Un local comercial del sector conocido como Paseo del Río se vio afectado tras atentado sicarial ocurrido cerca a su negocio en el barrio La Campana. En ese momento estaba calentando la sopa y había un señor almorzando y entonces a lo que se formó el tiroteo él me jaló para allá y nos metimos debajo de la mesa y al ratito cuando yo vine a ver, veía eso, pero yo no me había dado cuenta que era un plomo y el muchacho fue el que me dijo. La propietaria manifiesta que hasta su negocio llegó una bala perdida del atentado sicarial ocurrido a pocos metros y que por poco le impacta en la cabeza mientras realizaba labores en la cocina. Nosotros, pues yo corrí y me escondí debajo de la mesa con el muchacho que estaba almorzando y ahí ya me puse a buscar la bala en la sopa pensando que había caído entre la sopa, pero no, gracias al señor que no pasó así, pero es una cosa terrible, mucho susto, mucho pánico y todo eso. Los habitantes del sector manifiestan preocupación ante la inseguridad a la que se ven expuestos debido a este tipo de acciones criminales y piden a las autoridades tomar cartas en el asunto.